Ya estamos listos para iniciar una nueva emisión del programa institucional de la Gobernación del Departamento Norte de Santander, un norte productivo para todos. A ustedes gracias por permitirnos llegar a sus hogares. Esos son los titulares de las noticias. Convenio entre el Banco Agrario y la Gobernación facilitará créditos a los agricultores de la región. Importantes proyectos para Norte de Santander serán analizados por la Asamblea Departamental tras el inicio de las sesiones extraordinarias. Mayores inversiones hará la Gobernación en las vías secundarias del departamento tras el aumento de ingresos por la sobretasa a la gasolina. Recaudo por impuesto de vehículos aumentó en un 20% según el balance entregado por la Secretaría de Hacienda Departamental. Historias de mujeres víctimas de conflictos armados a nivel mundial serán contadas a través de una exposición de arte en la Secretaría de Víctimas, Paz y Postconflicto. Iniciamos con las noticias. La Gobernación y el Banco Agrario firmaron un convenio que favorecerá a los agricultores de la región con créditos y microcréditos para pequeños y medianos productores. La Administración Departamental confirmó que los agricultores de la región podrán acceder a préstamos con bajas tasas de interés y sin tantos requisitos. Por medio de un convenio entre la Gobernación de Norte de Santander y el Banco Agrario, se han dispuesto de 10 mil millones de pesos para este propósito. Vamos a tener 10 mil millones de pesos para poder prestar a los campesinos y que puedan desarrollar sus productos. Esto se apalancará gracias a 250 millones de pesos que va a colocar la Gobernación del Norte de Santander. Entre las iniciativas para fortalecer el campo en el departamento, se propuso la creación de una feria de maquinaria agrícola para que los campesinos puedan adquirir estas herramientas a más bajo costo y con opción de créditos. De esta manera garantizar la tecnificación en el agro norte santandereano. Ya el año pasado hicimos una que fue exitosa. Este año va a ser mejor porque las tasas de interés están mucho mejor. Aquí se logra algo muy importante. Las empresas de maquinaria bajan los precios de la maquinaria por ser feria, precio de feria. Y adicionalmente nosotros hacemos créditos con unas tasas muy bajitas que en esta oportunidad tienen subsidio del Estado. En la reunión los labriegos agradecieron la gestión que se realiza desde la Gobernación del Norte de Santander para seguir brindando el apoyo a los pequeños, medianos y grandes productores del campo. Durante la instalación de las sesiones extraordinarias de la Asamblea del Norte de Santander, el gobernador indicó que espera la aprobación de algunas ordenanzas que beneficiarán a la comunidad norte santandereana. Los diputados de la Asamblea del Norte de Santander se reunieron con los diferentes secretarios de despacho de la Gobernación para dar inicio al nuevo periodo de sesiones extraordinarias, en el que se estudiarán algunos proyectos que no pudieron adelantarse durante las sesiones ordinarias. Donde vamos a estudiar el estatuto tributario para poder ajustarlo, para poder acondicionarlo a la nueva normatividad y para poder dejar en un solo documento toda la parte tributaria del departamento. Se espera que sean aprobadas en estas sesiones algunas ordenanzas que beneficiarán a los nortes santandereanos y asimismo empezar a ejecutar los proyectos en los próximos meses del presente año. Hay un proyecto que no alcanzó a tramitarse el año anterior que tiene que ver con un lote en el municipio de Ragonvalia para poder comprarlo y poder generar lotes con servicios para la comunidad, sobre todo víctimas de la violencia desplazada, mujeres cabezas de hogar, madres con niños discapacitados de ese municipio. La administración departamental también aprovechará estos 15 días para socializar la ordenanza que ha preocupado a los funcionarios del Hospital Universitario Erasmo Meos por el cobro de la estampilla prohospital y de esta manera tranquilizar a los trabajadores de la entidad para que no se sigan generando malos entendidos. Y esta es una excelente noticia, aumentaron los ingresos económicos para el mejoramiento de la red secundaria del departamento. Así lo aseguró Rafael Segundo Ramírez, el secretario de Infraestructura del Norte de Santander. Más de 2.200 millones de pesos serán los recursos que recibirá este año Norte de Santander provenientes del impuesto a la sobretasa de la gasolina para el mejoramiento de la malla vial secundaria del departamento. Es una noticia satisfactoria ya que los recursos se incrementaron. De 2.075 millones de pesos pasamos al orden de 2.273 millones de pesos que se van a percibir en el departamento para invertir en el mejoramiento de la red secundaria. Asimismo, el secretario de Infraestructura Departamental aseguró que se autorizó para que los proyectos priorizados también reciban un incremento de los dineros relacionados con el rendimiento financiero del impuesto a la sobretasa de la gasolina, contribuyendo al desarrollo de la región. Entonces estamos hablando de unos recursos adicionales que apuntan a mejorar la red vial secundaria y con esto la transitabilidad en lo que es estos corredores. Finalmente se analizó cómo avanzan las obras de inversión que se vienen generando por parte de la Administración Departamental en el 2017 con este impuesto, las cuales presentan un cumplimiento del 95% de efectividad. En un 20% aumentó el recaudo del impuesto de vehículos en Norte de Santander. El departamento ha recibido 2.900 millones por este concepto en lo ocurrido del año. Noticia que beneficiará a la región. La Secretaría de Hacienda del departamento felicitó a los nortesantandereanos por el comportamiento que han tenido frente al pago de impuestos de sus vehículos e indicó que quien decida cancelar este gravamen antes del 28 de febrero recibirá un 20% de descuento. La verdad que muy contentos con el comportamiento del mes de enero. Incrementamos en el debido cobrar un 49% y en la vigencia actual un 60%. El año pasado, en el mes de enero, se recaudaron cerca de 1.900 millones. Este año recaudamos 2.800, o sea, 900 millones por encima. Eso significa que hay un buen comportamiento y la verdad que muy contentos por el buen comportamiento de las rentas departamentales, pero hay que seguir trabajando. Se hizo un llamado a quienes adeudan varios años de impuestos por este concepto para que se acerquen a las oficinas de la Secretaría de Hacienda y generen acuerdos de pago que beneficien a ambas partes. Y que no importa, que tengan deudas anteriores, también se pueden acercar y hacer un acuerdo de pago, repito, para facilitar las deudas que tienen en mora con el departamento Norte Santander. Se espera que los habitantes del departamento que poseen automotores continúen su buen comportamiento de pago y de esta manera se contribuya al progreso de la región Norte Santandereana. Una de las exposiciones más importantes de Londres, donde se narra la historia de mujeres víctimas del conflicto armado interno de varios países del mundo, llegará a través de la Secretaría de Víctimas, Paz y Postconflicto del departamento, para que los Norte Santanderianos conozcan un poco más acerca de ese proceso de construcción de paz. Tan cerca y tan lejos, así se titula la primera exposición de este año exhibida en el Museo Centro de Inspiración para la Paz de la Secretaría de Víctimas, Paz y Postconflicto departamental, en donde se muestra y se narra la historia de las mujeres víctimas de la violencia sexual y del conflicto armado de diferentes partes del mundo a través de paneles e infografías. Una exposición patrocinada por las organizaciones internacionales de OSFAN, la Embajada Británica, con un grupo de mujeres que ha venido trabajando en procesos de reconciliación, de resiliencia. Una exposición que consta de unos paneles que narran países que han vivido conflictos armados y que lograron la paz. Aquí nos vamos a encontrar con Guatemala, con Perú, con Sudáfrica, con Ruanda y precisamente con el Meta, el Llano y algunos lugares de Colombia. La exposición contará con la participación de más de 50 mujeres esta semana, quienes explicarán sus experiencias y darán a conocer por qué es posible la construcción de una ruta de paz en Colombia. En este caso esta exposición que está realizada por esa visibilización de las mujeres van a estar aquí contando ellas mismas cómo es este proceso de postconflicto, cómo es esa apropiación de la paz, cómo es esa construcción de rutas pacíficas. Por eso es el momento de poder sacar adelante este proyecto y las mujeres son parte fundamental del proceso. Hasta el 30 de marzo las personas, instituciones educativas y entidades interesadas en conocer esta exhibición podrán acercarse hasta las instalaciones de la Secretaría para ver estas historias a través del arte y la fotografía. Hemos llegado al final de una nueva emisión de Un Norte Productivo para Todos. Ustedes recuerden visitar las redes sociales que están en pantalla, Facebook, Twitter e Instagram o el portal web de la Gobernación del Departamento para que esté permanentemente informado. Nos vemos mañana en una nueva emisión. Hasta entonces. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina